Luego de haber cometido un hurto contra un taxista fue aprehendida por la Policía Nacional una joven de 15 años, quien según las autoridades es la hija de alias Laguare, señalada de comercializar estupefacientes. Lastimosamente aquí tenemos también que hablar un tema de descomposición familiar. Esta joven es hija de una reconocida traficante de drogas, de microtráfico, aquí en el sector, en la ciudad de Bayupar, conocida como Laguare, y de su compañero sentimental conocido como alias El Toto. Una llamada de un ciudadano alertó a los uniformados del cuadrante 20 sobre el hecho, por lo que de inmediato se diseñó un dispositivo especial de cierre en los barrios El Oasi, Villafuente, Colegio Loperina, Mayales, Aeropuerto, Tierra Prometida, Nuevo Milenio, Mareigua, Rincón de Ciruma y El Páramo, específicamente Las Manzanas 8 y 9, donde aprendieron a la menor que en momentos antes con un cuchillo amenazó a un taxista y lo despojó de un celular y la suma de 57 mil pesos. Inmediatamente, conocido el hecho, la comunidad da aviso oportuno a las unidades policiales quienes en una rápida acción logran la captura de esta joven incautándole un arma blanca e evitando simultáneamente el hurto. La aprendida fue dejada a disposición de la Fiscalía 29 local por el delito de hurto calificado y agravado.